Estamos de fiesta con Jesús y al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa que es Cristo el que va a servir Estamos de fiesta con Jesús y al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa que es Cristo el que va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios Bautiza y limpia, poderoso es nuestro Dios En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios y a los hermanos esté con Todos ustedes Los saludo muy cordialmente en este día hermanos y hermanas Qué bueno que estemos aquí congregados alrededor de la mesa del Señor para proclamar sus maravillas Dispuestos a escuchar su palabra y a renovar en nosotros el misterio de nuestra salvación Yo quiero unirme a todas las personas que se conectan con nosotros virtualmente Que a pesar de la distancia se sienten una sola familia, un solo cuerpo A quienes sufren, a quienes están enfermos, a quienes han perdido a sus seres queridos A quienes atraviesan momentos difíciles por la economía u otras situaciones A quienes viven crisis familiares Que el Señor a todos los bendiga y acompañe Oramos de manera especial por la resurrección a la vida eterna de Olga y Ligia en Nao Correa Nos unimos a la intención de su familia Abramos el corazón a la experiencia de la misericordia de Dios pidiéndole al Padre Que nos dé la gracia de la reconciliación porque nos reconocemos pecadores Señor, ten misericordia de nosotros Muéstranos Señor tu misericordia Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad Ten piedad de mí Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad Jesús Cristo, ten piedad Ten piedad, Jesucristo, ten piedad, ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Dios misericordioso y eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Y para que merezcamos conseguir lo que nos prometes, concédenos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, sean sumisos unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él que es el Salvador del cuerpo. Como la iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para presentársela gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor. Como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Es este un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. En una palabra, que cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete al marido. Palabra de Dios. Dichoso los que temen al Señor. Dichoso los que temen al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, comerá del fruto del trabajo, será dichoso y le irá bien. Dichoso los que temen al Señor. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichoso los que temen al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor, que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso los que temen al Señor. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Creció, se hizo un árbol y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en tres medidas de harina hasta que todo fermentó. Palabra del Señor. Estoy convencido que en toda la Sagrada Escritura no encontramos un texto más bello sobre el matrimonio cristiano que este que hemos proclamado en la primera lectura tomada del capítulo quinto de la Carta a los Efesios. El autor de este texto hace una maravillosa descripción del plan de Dios para la pareja cristiana. Para todos aquellos que deciden constituirse como familia en el amor de Dios a partir del matrimonio. Pero también creo, hermanos y hermanas, que ha sido un texto manipulado y que muchas veces nos hemos aprovechado de él y de una interpretación literalista e inadecuada para promover ideas sobre el matrimonio que no son ciertas. Por ejemplo, hemos sacado la frase que dice Pablo Mujeres vivan sometidas a su marido para promover la humillación, la degradación de los derechos de la mujer en la vida matrimonial. Nuestras abuelas, por ejemplo, vivieron sometidas a sus esposos y nunca pudiéramos comprobar que de verdad amaron a sus maridos. Simplemente tuvieron matrimonios de conveniencia, donde aprendieron a quererse en la convivencia, a aguantarse, a soportarse y aunque muchas veces en la madurez de sus existencias comprobaron que no amaron a su pareja, sin embargo, fueron amaestradas, pudiéramos decirlo así, para que se sometieran al marido. Tendría yo que incluso pedir perdón por tantos sacerdotes que sin malas intenciones invitaban a las mujeres a vivir este sometimiento. Y otra de las ideas que hemos sacado del texto equivocada es que el matrimonio es una cruz que hay que soportar o arrastrar. Tan triste cuando una persona habla con sentimientos de dolor frente a su vida conyugal. Tan triste cuando ella o cuando él se resignan a soportar un mal matrimonio solo porque se casaron por la iglesia y porque aprendieron en la tradición que el matrimonio es para toda la vida. Y aunque esto es cierto, porque como dice Jesús en el Evangelio, lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre, lo que Jesús estaba pensando era en la posibilidad real que tiene un varón y una mujer de establecer un vínculo que dure para siempre si el fundamento es el amor verdadero. Cuando no es el amor, todo proyecto matrimonial es una farsa, es una mentira, es un sufrimiento constante. Cuando no es el amor como entrega, como donación, como fidelidad, entonces el matrimonio se convierte en una carga insoportable y en una mentira que ni Dios aguanta. Miren, San Pablo es muy lindo en este texto de los Efesios porque va describiendo la manera como tiene que vivir el marido y la mujer, pero hay que leer todo el pasaje. Uno no se puede quedar con pedacitos como tratando de acomodar el texto a su propia conveniencia. San Pablo está llamando al marido cabeza de la mujer, pero no porque sea superior a ella o porque tenga que ejercer una autoridad que aplaste los derechos de la mujer. En el mundo bíblico, la cabeza no se entiende en términos de superioridad, sino en términos de vida. La cabeza es la que da la vida, la cabeza es la que dirige, pero en cuanto conduce y sostiene la existencia. Por eso es que en la antigüedad, en el imperio romano, no se mataban las personas clavándoles algún tipo de puñal en el corazón. Las personas se mataban cortándoles la cabeza porque es la vida que viene de la cabeza y esa es la tarea que tiene el esposo frente a la esposa. Esposos, den la vida a sus esposas, ámenlas, respétenlas, cuídenlas como cuidarían a su propio cuerpo. Y luego dice exactamente lo mismo para la mujer, respeten a sus esposos, quieran a sus maridos como la iglesia ama a Cristo. Yo sigo convencido por mi experiencia pastoral que la única manera de llevar hasta el final el proyecto conyugal es a partir del amor. Y cuando hay amor, entonces todo es posible. Cuando aparecen las crisis, las dificultades, los insabores, los roces, las diferencias naturales entre dos seres humanos que piensan distinto, sienten distinto, tienen perspectivas frente a la vida distintas, pero que no se tiene que volver una oposición, sino un enriquecimiento mutuo. Entonces todo está por hacer. Buscando ayudas espirituales, psicológicas, afectivas y tendremos cómo salvar los matrimonios de la crisis que sea, porque como dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 7, el matrimonio estará cimentado sobre roca y aunque vengan los vientos y se levanten los ríos y aunque la lluvia recie contra ellos, no se desploman porque está en roca firme. Es que el matrimonio católico es para tres y el único tercero permitido es Dios que nunca llegará como un intruso, sino que llegará a dar sentido, a fortalecer, a animar, a sostener. Ahí es donde vale la pena construir matrimonios felices. Pero cuando yo entiendo simplemente el matrimonio como un contrato, como una convivencia pesada, como un arrastrar los días porque no tengo alternativa, como una cárcel, como una cadena, entonces yo desdibujo el proyecto de Dios, el plan de Dios para la pareja. Yo tuve la oportunidad hace algún tiempo de compartir escenario en un trabajo de familia con unas parroquias, con una psicóloga y antes de subirnos a la tarima ella empezó a conversar conmigo y entonces me dice, ya ve padre, 30 años casada, tan distinto a las parejas actuales, a estos matrimonios desechables que se van acabando al mes o a los dos meses y entonces yo le hice solamente una pregunta porque el tiempo era muy corto y le dije, pero has sido feliz y ella agacha su cabeza y comienza a llorar y me dice, padre, pues la verdad no, ha sido un esposo maltratador, borracho, irresponsable, nunca es tierno, es proveedor, lleva cosas, paga cuentas, ahí está, pero nunca me he sentido amada y levanta la cabeza otra vez y me dice, pero mire, he aguantado hasta hoy y no me he separado y después de que ella se monta a la tarima me preguntaba si vale la pena ponderar un matrimonio así, si vale la pena presentar una relación de pareja simplemente como un aguante, he aguantado 30 años, pero a costa de la dignidad, de los derechos de las personas, será posible que Dios bendiga una vida en pareja en la que solo hay resignación, pero que esconde maltratos, humillaciones, vejaciones, violencia, indiferencia, silencios, desconexión afectiva, será eso lo que quiere Dios del varón y la mujer que se casan o que establecen un vínculo en el amor, con toda seguridad que no, por eso a veces yo pienso y la frase puede sonar muy dura que donde no hay amor verdadero, donde ya se hizo todo hasta las últimas consecuencias, donde ya se buscaron todas las ayudas, pero allí donde no está el sentimiento, la realidad, la decisión fundamental del amor, es mejor estar bien separado que mal casado, y eso no es un permiso para conseguir otra persona, es simplemente la oportunidad de vivir dignamente, porque todo el que no vive feliz en un matrimonio, tendrá que darle cuentas a Dios, no solamente por la infelicidad del otro, sino por la propia infelicidad, porque es que no nos casamos para arrastrar una cruz, nos casamos para ser felices, y ese es el proyecto que Dios tiene y es posible si hay amor, por eso con estos criterios los invito a revisar sus vidas conyugales, y a pedirle al Dios del amor que sostenga este proyecto tan bello y que los ayude a hacer matrimonios felices, así sea. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que el otro quiera ser feliz, buscando lo que el otro pueda ser feliz, que lindo es vivir, para amar, que grande es tener, para dar, dar alegría, felicidad, darse a uno mismo, eso es amar, dar alegría, felicidad, darse a uno mismo, eso es amar. Oremos para que la Eucaristía le agrade a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos ese sacrificio que es para la Bancí, gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Señor, los dones que te presentamos con amor para que lo que te ofrecemos sea mejor ordenado a tu gloria por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar el Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno por Jesucristo Señor nuestro quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud a la libertad para ser linaje escogido sacerdocio real nación consagrada pueblo de tu propiedad y para que llamados por ti de las tinieblas a la luz admirable proclamemos al mundo tus maravillas por eso con los ángeles y santos cantamos tu gloria diciendo santo, santo, santo santo es el Señor gozada en las alturas bendito es el que viene en nombre en nombre del Señor te alabamos Padre Santo porque eres grande porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor por eso te pedimos que por tu espíritu santifiques estos dones y los conviertas en el cuerpo y en la sangre de tu hijo muy amado el mismo la noche de su pasión tomó pan de la mesa y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomada y comede todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros de mismo modo terminada la cena tomó este cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomada y bebé de todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados accede esto en conmemoración mía alegrense todos jesucristo está en medio de nosotros él es el sacramento de nuestra fe anunciamos su muerte proclamamos su resurrección ven señor jesús por eso padre celebramos el memorial de nuestra reconciliación y te pedimos que la fuerza del espíritu santo a quienes participamos de este pan y este cáliz nos haga una sola familia en el amor acuérdate señor de todos aquellos por quienes te ofrecemos la eucaristía el papa francisco nuestro obispo ricardo los demás obispos presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti recibe señor en tu reino a quienes han muerto especialmente Olga y Ligia Hinao a quienes llamaste a tu presencia y concédenos que un día con la virgen maría san jose y todos los santos podamos disfrutar de tu reino proclamando tus maravillas por Cristo señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el espíritu santo que se nos ha dado digamos entonces con fe y esperanza padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestro pecado sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes con tu espíritu con tu espíritu que vives sin el pecado y el pecado del mundo danos la paz danos la paz en medio de nosotros está Jesucristo es el cordero que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y que nada en el mundo se pare un hogar soñador, que ninguna familia se alerte debajo del puente, y que nada interfiera en la vida, en la paz de los dos, y que nadie los haga vivir. Sin ningún horizonte, y que puedan vivir sin temer lo que venga después, la familia comience sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea el cielo, ternura, vento y terno, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor, bendecido Señor las familias. Bendecido Señor, bendecido Señor las familias, amén. Y la bendición de Dios misericordioso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre En la alegría del Señor permanezcan en paz Mi alma glorifica al Señor mi Dios Gozase mi espíritu en mi Salvador Él es mi alegría, es mi plenitud Él es todo para mí A mí llanto la bajeza de su sierva Muy dichosa me dirán todos los pueblos Porque en mí ha hecho grandes maravillas